Buen día a todo el mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Lara Baleiras y les doy la bienvenida a otra edición de este noticero. No se olviden que pueden escucharnos todos los viernes de 10 a 12 del mediodía y antes de arrancar con el programa de hoy voy a saludar a el señor Diego González, operador técnico del noticero y a Nahuel Isela. Productor del noticero y columnista de Futbol Femenino. Así que ahora sí, ya arrancando, tenemos del otro lado a Sol Chávez con la que vamos a estar hablando por el femicidio de Fernie Ayala. Hola Sol, no sé si me escuchás ya. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, quería preguntarte si podías contarnos un poco sobre este caso. Sí, el femicidio ocurrió en febrero, el 19 de febrero del 2023, en la 21-24, en el barrio Zabaleta. Fernie estaba en pareja, hacía unos meses y conviviendo con Esteban Rojas Almada. Salen a bailar la noche previa y cuando vuelven a su domicilio, que compartían, ocurrió el femicidio. El femicidio de Esteban Rojas Almada estuvo profugado varios meses, se lo había visto en el barrio, luego se fugó a Paraguay, donde fue encontrado y lo fue extraditado de Argentina. Desde ese momento, desde que lo encontraron en Paraguay, en julio del año pasado, estaba en prisión preventiva. En el día miércoles, este miércoles que pasó, fue la primera fecha de audiencia del juicio oral, en el que está imputado por femicidio. Bueno, un poco la clave ahí fue la organización de la familia de Fernie, sus hermanas y su mamá, sus amigos principalmente, las organizaciones del barrio, que intentaron durante todo este año y medio sostener, instalar el nombre de Fernie y de su femicida, que se siga hablando del tema, convocar a las personas y a las organizaciones y movimientos a que acompañen ese pedido de justicia, también como una forma de protección para su familia, que ha recibido amenazas de manera constante desde el primer día, por allegados familiares y allegados del femicida. Y el día de ayer, más específicamente, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que se habló en el juicio? El miércoles 23, fue la primera fecha, declararon, fue la primera audiencia, en principio declararon familiares y amigos y vecinos de Fernie, vestidos ofrecidos tanto por la fiscalía como por la querella, que somos nosotros. Un poco la idea es reconstruir los hechos, el contexto previo, porque no había denuncias por parte de Fernie, en contra de su femicida, de manera previa al femicida, del femicidio, entonces, un poco es reconstruir eso, ¿no? Los testigos, y nosotros creemos, hemos podido probar el contexto en el que estaba Fernie, de manera previa a ser asesinada. Es un contexto de violencia, de aislamiento de su familia. Fue bastante fuerte lo que han declarado desde cada rol que ocupaban en la vía de Fernie, los testigos, ¿no? El aislamiento, el no poder ver a sus amigos, bueno, los cambios de redes, de números, ¿no? Como una manera de someterla y aislarla de todo lo que ella conocía. Creo que lo hemos podido probar. Era clave poder dejar eso asentado, que había un contexto previo, ¿no? El femicida, en principio, la próxima audiencia será el miércoles próximo, 30 de octubre, a las 10 horas, a las 10 de la mañana, que es también lo que estamos convocando, que la gente nos pueda seguir, o pueda seguir acompañando a la familia. Es importante estar ahí, estar presentes, hacer ruido, sostener el nombre de Fernie. Creemos que es clave, y sirve mucho. En esa audiencia, en principio, declararía el imputado, el femicida, por lo que podemos ver, y por lo que se planteó, planteó su defensa, va a declarar contrauctor, porque pidió traductor en guaraní. No sabemos lo que se plantearía desde la defensa, y qué estrategia tienen, pero bueno, ahí estaremos acompañando, es lo que estamos convocando también. ¿Podría repetir la convocatoria, si también la gente que está escuchando del otro lado, sabe? ¿El 30 de octubre? Sí, este miércoles 30 de octubre, a las 10 horas, 10 de la mañana, en la Valle 1171, que es el Tribunal Oral, en lo Criminal y Correccional, número 17. vamos a estar ahí acompañando, acompañando a su familia, a sus amigos, vecinos del barrio, tanto nosotros, como organización, y como querella, como bueno, orgas del barrio, que también han acompañado, desde el primer día, a la familia, así que estaremos ahí, miércoles 30, 10 horas, en la Valle 1171. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Sol. No, por favor, gracias a ustedes. Ella fue Sol Chávez, abogada de la familia, por el femicidio de Fernie Ayala, ahora, vamos a pasar, de tema, y vamos a invitar al estudio, que en realidad ya está dentro, pero, a Samuel Córdoba, Samuel Córdoba. Buen viernes, para todos. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Bien, acá, para traer, como otro viernes más, como siempre, toda la información, todas las novedades, del mundo del fútbol masculino, vamos a arrancar, por lo más reciente, porque anoche, se estuvo jugando, el segundo partido, de las semifinales, de la Copa Sudamericana, Racing empató, de visitante, contra Corinthians, 2 a 2, en lo que fue, un partidazo, bajo la lluvia, un partido, con muchas emociones, la academia, comenzó ganando, 1 a 0, con un golazo, de Salas, luego, Yuri Alberto, delantero brasileño, marcó un doblete, para remontar el partido, y en el segundo tiempo, Martirena marcó, un golazo, de afuera del área, para empatar el partido, un partido también, bastante, con muchas emociones, ya que, Racing, comenzó ganando, se lo dan vuelta, y después sacó, un empate importantísimo, que lo deja bien parado, de cara, a la vuelta, que se va a jugar, la semana que viene, en el cilindro, el otro partido, que se estuvo jugando, en Copa Sudamericana, fue el miércoles, que fue entre Lanús, y Cruzeiro, también, en tierras brasileñas, comenzó ganando, Cruzeiro, 1 a 0, con gol de Caio Jorge, y en el segundo tiempo, al minuto 73, Ramiro Carrera, marcó de cabeza, el empate, para el Granate, también, otro equipo, que queda, bien parado, de cara, a la vuelta, aquí en Lanús, y, bueno, esperemos, que los equipos argentinos, puedan sacar, un resultado positivo, y que puedan clasificar, una final, y que la final, deje de ser, entre equipos brasileños, y pueda darse, una final, totalmente argentina, también, se estuvo jugando, entre el martes, y el miércoles, la Copa Libertadores, el martes, River perdió, 3 a 0, cayó goleado, contra Atlético Mineiro, doblete de Deiverson, y el tercero de Paulinho, un River, que no llegó a hacer pie, durante ningún momento, del partido, el equipo brasileño, fue muy superior, por momentos, parecía que River, podía, por lo menos, sacar un empate, o, o acercarse un poquito, al arco rival, pero el equipo brasileño, metió dos goles, rápidos en el complemento, y sacó una ventaja, que es bastante complicada, de remontar, a pesar de que River, va a tener que jugar, el próximo martes, a la misma hora, a las 9 y media, en el Estadio Monumental, esperemos que también, se pueda dar la épica, por parte del equipo de Gallardo, y que un equipo argentino, pueda disputar, la final de la Copa Libertadores, el otro partido, de semifinales, fue entre Botafogo, y Peñarol, fue goleada, del equipo brasileño, 5 a 0, todos los goles, en el segundo tiempo, el primer tiempo, fue empate, 0 a 0, parecía que Peñarol, lo estaba controlando, pero, el equipo brasileño, demostró toda su jerarquía, con jugadores de mucha calidad, como, Tiago Almada, entre otros, y sacó una ventaja, prácticamente imposible, para el equipo uruguayo, que va a estar, recibiendo el próximo miércoles, a las 21, a 30 horas, en el Estadio, Campeón del Siglo, en busca de, achicar ventajas, bueno, veremos, cómo va a estar, ese resultado, otro de los partidos, que estuvo jugando, en el último día, ayer jueves, por la noche, estuvo jugando, Huracán, contra Central Córdoba, por las semifinales, de la Copa Argentina, y ya tenemos, el primer finalista, que es Central Córdoba, de Santiago del Estero, el equipo de, Omar de Felipe, ganó 2 a 1, que comenzó, perdiendo, con gol de, Hernán de la Fuente, y luego, Rodrigo Atencio, y José Florentín, remontaron, para el equipo santiagueño, que se mete, por segunda vez, en su historia, en una final de Copa Argentina, la última vez, que jugó, la final contra River, y cayó 3 a 0, hoy, nuevamente, se encuentra, en el partido decisivo, de la Copa Argentina, en busca, de poder, sumar su primer título, y bueno, estará jugando, contra el ganador de Boca, o Vélez, Boca, que ganó, el pasado miércoles, por penales, a Gimnasia de la Plata, luego de haber empatado, 1 a 1, en los 90 minutos, gol de Anselmino, y luego, bueno, un gol en contra, podría decirse, entre rojo, y un desvío, ahí en De Blasis, que terminó el empate de Gimnasia, luego, por penales, Leandro Brey, se vistió de héroe, para tapar 4 de los 5 remates, del equipo Ceneice, del equipo Platense, perdón, y darle la victoria, al Ceneice, y la clasificación, a semifinales, que iba a estar jugando, contra Vélez, un partidazo, también, que en el medio, tuvo algunas polémicas, ya que, para mí, debió haberse suspendido, cuando las parcialidades, de ambos equipos, empezaron a generar, disturbios, en el estadio, coloso del parque, de Rosario, y que, bueno, estuvo en medio, Riquelme, para calmar, un poquito las aguas, ahí, en el estadio, y calmar, un poco, a los hinchas de Boca. Ahora sí, pasamos, a lo que se viene, ya que, hoy por la tarde, estará comenzando, una nueva fecha, de la Liga Profesional, a las 3 de la tarde, Barraca Central, estará recibiendo, a estudiantes de La Plata, luego, a las 9, el equipo de Murieco Gallardo, River Plate, estará visitando, a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, a partir de las 9, luego, la fecha continúa mañana, sábado 26 de octubre, a las 5 y cuarto de la tarde, Instituto, recibirá a Rosario Central, luego, Newells, recibirá a Sarmiento de Junín, a las 7 y media de la tarde, Independiente, recibirá a Gode Cruz, luego, Vélez, jugará contra Belgrano, a las 9 de la noche, y a las 9.45, Independiente, Rivadavia, recibirá en Mendoza, a San Lorenzo, el domingo, 27 de octubre, a las 3 de la tarde, Platense, recibirá a Argentino Juniors, Banfield Racing, a partir de las 5 y cuarto, a las 7, Boca Riestra, 9 y cuarto, Talleres de Córdoba, contra Tigre, y Atlético Tucumán, Lanús, el lunes, los últimos dos partidos, de esta fecha 19, de la Liga Profesional, a las 7 de la tarde, Gimnasia de la Plata, contra Unión, y Huracán, Central Córdoba, otra vez, repitiendo el partido, de Copa Argentina, esta vez, por la fecha 19, de la Liga Profesional, que va a estar jugándose, el último partido, a las 9 de la noche. Por ahora, la tabla de posiciones, Vélez, puntero, con 37 puntos, sigue, en lo más alto, le sigue Huracán, con 34, Talleres, tercero, con 31, Instituto, 28, Racing, 28, Unión, y Deportivo Riestra, 27. A falta de ya 9 fechas para el culminado del torneo, los equipos que están clasificando a las Copas Internacionales, por ahora, Vélez, Gode Cruz, Talleres y Estudiantes de la Plata, se encuentran jugando la próxima Copa Libertadores, River, Racing, Huracán, Boca, Argentinos, Juniors, e Independiente, estarán por ahora jugando la Copa Sudamericana. La tabla todavía, la tabla general, al anual que se está jugando, está muy pareja, por lo que, bueno, seguramente va a haber algunos cambios, algunos equipos se van a estar jugando mucho en estas próximas fechas. Pasamos a la fecha 38 de la Primera Nacional, que llega a su momento de definiciones, la última fecha, a todo o nada, muchos equipos estarán jugándose el posible ascenso a la Primera Nacional, Primera División, mañana comienza la fecha primero con la Zona A, con el partido entre San Martín de Tucumán y Güemes, San Martín de Tucumán ya puntero y asegurado su partido por el ascenso. El domingo continúa, y sí, la definición ya por qué equipos van a descender y qué equipos ocuparán su lugar en el torneo reducido, Agropecuario recibirá a Tristán Suárez, Brown de Puerto Madryn, se jugará todo para salvarse del descenso contra Patronato, San Martín de San Juan contra Racing de Córdoba, Arsenal Alvarado, Chacarita Gimnasia de Jujuy, Estudiantes de Buenos Aires Deportivo Maipú, Talleres de Remedio de Escalada Ferro y Quilmes San Miguel. Todos estos partidos el domingo a las 3 y 5 del mediodía, de la tarde, perdón. La tabla de posiciones, Quilmes puntero como dije San Martín de Tucumán, 80 puntos ya asegurado el partido final, le sigue San Martín de San Juan con 70, Quilmes 59, Gimnasia de Jujuy 57, Old Boys 55, Estudiantes de Buenos Aires 53, San Miguel 52, y Racing de Córdoba 50. Todos estos equipos por ahora en zona de puestos de reducido. Quien se estaría yendo al descenso es Brown de Puerto Madryn, que tiene 33 puntos, y jugando la promoción por el tercer descenso, sería por ahora Talleres de Remedio de Escalada con 36. Un poquito más arriba, no más, un punto arriba, Arsenal y Patronato con 37. Pasamos a la zona B, que se va a estar definiendo mañana por la tarde, a las 3 de la tarde, Colón de Santa Fe estará recibiendo a Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto contra Rafaela, Aldo Sivis Antelmo, duelo de equipos que están peleando por la parte alta de la tabla, Mitre de Santiago contra Chaco Forever, Gimnasia y Tiro de Salta contra Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza Almagro, y Chicago Brown de Adrogué. El domingo continúa con el partido entre Atlanta y All Boys en Villa Crespo, el lunes Almirante Brown contra Defensores Unidos, y el jueves Morón recibirá a Temperley, cerrando lo que es la última fecha de la primera nacional, por ahora la zona B, que está muy peleada, acá hay 5 equipos peleando por el primer puesto, Deportivo Madryn y Nueva Chicago con 63, Santelmo 62, Aldo Sivis 61, Gimnasia de Mendoza 60, un poquito más abajo, Defensores de Belgrano con 58, Colón 57, y Gimnasia y Tiro de Salta 55. Por ahora, quien se estaría yendo al descenso sería Brown de Adrogué, y le sigue también Rafaela, ambos con 29 puntos. Esto es todo, y nos vemos el próximo viernes. Buenísimo, muchas gracias, Samu. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero no se vayan, que ya volvemos con más Noticero. Buen día a todo el equipo y la audiencia del Noticero. Mi nombre es Vicky Duclos, y les voy a dejar algunas recomendaciones con actividades para hacer durante el fin de semana. En primer lugar, algo para los más pequeños y sus familias, un taller de magia e impresiones que se da en lo que hoy se llama Palacio Libertad, ex CSK. Durante el mes de octubre, Arte Andarín invita a niños y familias a experimentar con los talleres inspirados en En el principio fue la magia, que es el nombre de una exhibición dedicada a los orígenes de la fotografía, que se puede visitar en el quinto piso del Centro Cultural. Con diapositivas, grabados y otras técnicas, juegan los asistentes al taller para obtener los resultados de sus experimentos. Los horarios son sábados, domingos y feriados de octubre, en talleres rotativos de 14 a 20 horas, y la edad sugerida es desde los 4 años. Si bien la actividad no requiere reserva de entrada, los talleres se realizan en diferentes horarios, como dijimos recién, a lo largo de la tarde, el ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. Esta semana la Corte Suprema puso fin a la supervisión de la ejecución del cumplimiento del Plan Integral de Sanamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La causa estaba caratulada bajo el nombre Mendoza Beatriz Silvia, y es de hace más de dos décadas. En este fallo emitido, el día martes, se sostuvo que se va a dejar de controlar el proceso por el que se cumplen los objetivos del programa, y también eludió fijar un monto de daño en colectivo en favor de 17 personas que iniciaron esta demanda hace más de dos décadas. Según la Corte, lo que dicen es que basaron su decisión en su intervención activa, y que gracias a esto se generó la reforma estructural, que resulta imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos según la Constitución Nacional. Además, señalaron que es muy prematuro evaluar la consideración del daño moral colectivo solicitado, que fue lo que inició la demanda, porque el trabajo de la autoridad que se creó a partir de esta demanda, que es justamente ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, aún está en desarrollo, lo cual dicen que también impide arribar a una conclusión con el grado mínimo de certeza necesario acerca de la eventual existencia de daños irreversibles. Para poner un poco en contexto, en el año 2008, la Corte Suprema decidió brindar una solución a la problemática de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, y de esta manera elaboraron un plan, que es el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, más conocido como PISA, que tenía como meta mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes, y prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción. Por eso, para cumplir estos objetivos, lo que hizo el tribunal fue establecer ocho mandas para la puesta en marcha de un programa que consistía, bueno, de información pública, cesación de la contaminación de origen industrial, saneamiento de basurales, limpieza de los márgenes del río, expansión de la red de agua potable, extensión del sistema de desagües pluviales, y saneamiento cloacal. Y, bueno, por último, también se estableció lo que fue un plan de sanitario de emergencia. Lo que hizo la Corte fue, bueno, monitorear durante varios años el cumplimiento de esta sentencia, y también lo hicieron los jueces de ejecución de la misma. Pero, bueno, básicamente lo que dicen desde la Fundación Ambiente de Recursos Naturales, una organización que estuvo siguiendo bastante cerca la ejecución de esta demanda, es que, bueno, archivarla, lo que hace es representar, obviamente, lo contrario, sí, lo contrario de ese seguimiento y de ese cumplimiento que tenían de esta demanda, y que incluso, 16 años después, mayormente, o sea, la gran mayoría de todos esos objetivos que se habían propuesto están bastante incumplidos. La Corte Suprema afirmó ayer que cumplió su propósito de generar la reforma estructural y que resulta imprescindible para alinear la actividad del Estado. Sin embargo, subsisten demoras y ejecuciones en las obras y los indicadores presentados en los informes de ACUMAR dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto del ordenado por el máximo tribunal en el año 2008.